En esta ocasión me fui por Zacatecoluca a dar un vueltín a pata, a chuña o a pie, como decimos en El Salvador. Antes yo recuerdo que este era el cine Roldán, 1989, 14 años, en ofensiva final, anduvimos merodeando por aquí, paseando. Yo tengo recuerdos apenitas, hoy lo veo muy cambiado, 35 años casi ya después, la iglesia catedral se ve intacta, igual que en ese tiempo. Aquí podemos ver a Zacatecoluca de una forma diferente. Y por este lado tenemos al lado del parque, también haciendo una toma de la iglesia imponente de Zacatecoluca. Y este, pues aquí, dando el vueltín, nos encontramos de una forma diferente, mucho tiempo después. Aquí en el parque de la concha acústica, muy bonito. Se ve muy bien Zacatecoluca comparado con esos tiempos. Excelente visita de este día en la ciudad viroleña de Zacatecoluca, Departamento de la Paz, en El Salvador, Centro América. Parque de la Concha Acústica.